Despacito Despacito No solo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas digan ¡Adiós! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este es Adonis Vlog Y como lo saben por el título Soy un entretenedor masculino He sido un entretenedor masculino For 8 years now 8 years as a male entertainer I know exactly how entertaining Still, nonetheless, entertaining I have to be carrying a backpack And I look like an explorer And I don't want to look like an explorer And you may ask Adonis, but what you have in your backpack Dildos, of course, all colors Pink, white, I just can't The Come here come here come here Next to your shop It's a big tube right here ¡Ho, ho, ho! ¡Green Giant! Para hoy, no tengo absolutamente nada planned yet. No tengo nada booked. Mi día es just going to go. Por el tiempo que ve este video, tú definitivamente sabrás más de mí. Sabrás el título de la video. Sabrás lo que este video va a ser. Por el tiempo que ve este video, la magia es ya estábada. Oh my gosh, I am en el pasado. So, I am en el pasado. So, I'm stuck in here en el pasado. I'm stuck in this box. Y. Y. TRIPOD LOOKS LIKE ANAL BEAN. 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 This will make my day so much better. It will make the vlog funnier. Check this out. Not funny, right? Y. FUNNY! Mom, this is not coffee. This is actually... OH SHIT! S*** Always have closed in your car. I'm gonna go back home dammit He's a racist because you like it No, I don't like why you mean you like it Oh, I like it Es el grifo de grifo de... ok? Pero I like it, can I have it? Oh! Oh!! ooooh ! Oh, you don't want me to have it! ...let me have it Oh, he wanted, because he likes it You want it! But you like.. you want it let me have it then Let me have it then I'm gonna have it Epix montage GO! Wait! 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 Whaaat is this? I cannot do this Liam Are you serious Liam? Bro can you move bro? Aah! F**K! Look at this! Vamos! ¡So fast! Just a sexy plagi. ¿Vamos a ver el plagi? ¿Vamos a ver el plagi? Oh, ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¡Una vez! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Lo de mi sueño, es un muy, 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 muy moustache. ¡Has visto! 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 ¡Ena vez! ¡Justo grabuję la cámara, hombre! ¡서endo! F*** yo, f*** yo AHHHHH Hehehehe Muzzle, 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 what? Looking good bro, look at that Yes Never gonna give you up, never gonna let you down We need to do this but first But first? Shut the f*** up Let me take another f*** No I started an egg diet This is one of my best diets It's just water and eggs Mmm ¡Vamos al dia! ¿Porque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!